aquí para un neón 2005 les voy a decir cómo poner las balatas de enfrente primero más que nada tienen que tener una llave 10 milímetros o con un dado miren son este tornillo y este entonces sí 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 Como les he dicho siempre Hay que Hay que abrir el sapo Primero antes de quitar la tortuga Hay que abrir Como Poniendo un desarmador Aquí en el medio Atorándolo Ustedes pueden mirar Aquí Mira Lo que ya se ha desapartado Ok Entonces vamos a seguir Vamos a seguir Si no hacen este proceso No No van A poder Poner la balata nueva Vamos a seguir esta balata ya ya estaba bien acabada les voy a mostrar una balata nueva como es como se ve el gruesor miren la diferencia la que tiene estos es la que va en el lado de del sapo van al lado del sapo la que va a ser Y ya está. Y ya está.